...y espectacular victoria por 2 a 0 frente a Unión Guaral y con esto se clasificó también para los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Embelec salió al campo con Israel Rodríguez, Luis Carrión, Gerardo Russo, Urlin Cangay, Luis Capurro, Wilfrido Verduga, Juan Carlos Daza, Jesús Cárdenas e Iborrón, Raúl Avilés y Juan Carlos de Lima. Unión Guaral con Herrera, Puntriano, Cáceda, Ruiz y Ferrari, Cordero, Muñoz, Cabanillas, Rey Muñoz, Farfán y Aguirre. El árbitro central del partido fue el venezolano José Castro, acompañado en las líneas de sus compatriotas Daniel Ernest y Francisco Farías. Y vemos a los capitanes de los equipos, Humberto Rey Muñoz de Unión Guaral y Urlin Cangá del Embelec. Desde el comienzo del partido se vio a un Embelec deseoso de apurar la conquista del arco adversario. Aquí tiene una oportunidad clarísima de gol. Realmente generó en el primer tiempo al menos 10 llegadas en las que pudo anotar, pero no obtuvo la suerte necesaria para hacerlo y tampoco la puntería y la certeza en el remate final. Unión Guaral vino a defenderse con todo lo que tenía. Puso una auténtica barrera delante de la línea de cuatro y solo intentó el contragolpe por la derecha con el venado Aguirre, un jugador muy rápido y muy habilidoso. Aquí Raúl Avilés tiene otra oportunidad defendiendo bien el arquero Darío Herrera del equipo de Guaral. Es Iborrón el que logra centrar la pelota, por ahí está entrando Raúl Avilés. Y vean el remate que desvía el córner en forma dramática el arquero. Otra oportunidad para Emelec con Verduga y el remate se va apenas desviado. Una tras otra se fueron perdiendo las oportunidades de gol generadas por el conjunto millonario y así terminó el primer tiempo con un marcador en blanco que Emelec no merecía. Había sido mucho más que su adversario, había buscado el gol por todos los medios a su alcance sin poder conquistar la portería defendida por Darío Herrera. Y así siguió el partido con el mismo panorama del primer tiempo, con un Emelec lanzado a fondo buscando la posibilidad de anotar el gol. Y el equipo peruano apenas con esta llegada, en donde Israel Rodríguez bien colocado, evita lo que pudo ser un drama. Si esa pelota entra, quizás la historia del partido pudo haber cambiado. Pero Israel estuvo firme en esa defensa de la portería y el Emelec siguió cargando hasta que encontró la posibilidad de anotar el gol. José Federico Minda no puede resolver adecuadamente, se lanza y el árbitro deja continuar la acción como corresponde. Vamos a ver desde otro ángulo una de las oportunidades que Emelec generó en el segundo tiempo. Con el correr de los minutos parecía que el equipo peruano lograba su propósito, pero atención a esta jugada, es la que abre la llave. Y precisamente es Juan Carlos de Lima el que abre la defensa peruana. Después de una acción espectacular de Raúl Avilés por el sector izquierdo, recibió una falta descalificadora. Debió ser expulsado al jugador. Vamos a ver cómo es agredido Raúl Avilés. Pero el árbitro deja continuar la acción, aplica correctamente la ley de la ventaja. Y ahí está entrando Juan Carlos de Lima para anotar a los 23 minutos del segundo tiempo el gol que abre la expectativa y la esperanza para la clasificación de Emelec. El conjunto millonario necesitaba dos goles para clasificarse y este es el gol. El gol monumental de Juan Carlos Daza para celebrar y aplaudir. Un gol extraordinario. Arrancando desde su propia cancha, es una pelota que pierde Rey Muñoz. Vean dónde la toma Daza, eludiendo a dos defensores y abriéndose el panorama para sacar un balazo impresionante. Es un gol espectacular y todo Emelec celebra cuando parecía que nos íbamos a la definición por penales. A un minuto del final. Juan Carlos Daza entra en la historia de esta copa, entra en la historia del Estadio Modelo y también del Emelec y del fútbol ecuatoriano con este gol. Un gol que vale millones y que vale una clasificación. Y así Emelec queda listo para disputar con Barcelona el paso a la semifinal de la copa. Árbitros argentinos pitarán el primer desafío el miércoles en el modelo. Ricardo Calabria, juez central, Juan Bava y Abel Nieco. ¡Gracias! ¡Gracias!